... ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a El que es caber al gato. Les recuerdo que esta noche contaremos con la presencia de Esperanza Aguirre, presidenta del Partido Popular de Madrid y expresidenta de la Comunidad Madrileña. Esperanza Aguirre ha defendido de nuevo, esta misma mañana, en la cadena COPE, la bajada de impuestos, algo que está en el ADN del Partido Popular, ha dicho. Ha defendido la reforma, la reforma pendiente de las administraciones para rebajar el déficit sin necesidad de mantener las subidas del IRPF y de otros impuestos, por ejemplo. En fin, sobre estos aspectos de política económica fundamentales, que le llevaron, por cierto, ayer a protagonizar una discusión encendida, así lo ha reconocido esta misma mañana también con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la reunión de la Comisión Ejecutiva del Partido Popular. Ayer hablaremos con nuestra invitada enseguida. Oigan y recuerden lo que decía, por ejemplo, esta mañana en la COPE. Ayer, cuando acabó el Comité Ejecutivo, tuve una discusión bastante encendida, teta-tet, con Montoro. Al ministro de Hacienda le gusta subir los impuestos, y si no le gusta, pues no le disgusta tanto como a mí. Luego, al presidente del gobierno no le gusta. Ya se lo digo yo. Ha perdido entusiasmo. ¿Se puede decir que Montoro ha perdido entusiasmo en lo de bajar los impuestos? No, no, ha perdido entusiasmo. Es que no ha bajado ninguno. Yo los impuestos directos no los había subido. O sea que no es ningún secreto que yo estoy en contra de la subida de impuestos, porque me parece que es malo para la economía. Malo para la economía, decía esta mañana Esperanza. Así que con ella hablaremos de todo esto y de otros temas de actualidad que el día nos ha dejado. Enseguida lo haremos después de una pequeña pausa publicitaria y les presentaré también a los componentes de la Mesa del Cascadero del Gato esta noche de martes. No se vayan, enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta a las 10 menos 10 minutos de la noche. Antes de saludar a nuestro invitado de Esperanza, en que les presento a quienes me acompañan en la Mesa del Cascadero del Gato. Empezando por Isabel San Sebastián, buenas noches Isabel. Buenas noches Antonio. Por Jaime González, muy buenas noches Jaime. Carmen Tomás, buenas noches. Antonio Pérez Henares, como siempre, en Adelante Chani, para los amigos. Buenas noches Chani, José Manuel Llanes. Buenas noches. Y hoy saludamos a Gonzalo Cortizo, que es redactor jefe de política del Diario.es. Muy buenas noches. Gonzalo, buenas noches y bienvenido. Y a Marian Viñas, que nos va a plantear la pregunta del barómetro. Esta noche que está relacionada con la anulación, la suspensión, por parte de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, de la Infanta Cristina en el caso Nos. ¿Consideran una buena noticia la desimputación de la Infanta Cristina en este caso de su marido Iñaki Ordangarín? ¿Les parece bien que haya sido desimputada? Esa es la pregunta que vamos a plantearles para que ustedes vayan respondiendo y luego debatiremos sobre ello. Recibiremos, por cierto, al abogado Marcos García Montes, para que nos haga la lectura jurídica del asunto. Marian, buenas noches. Muy buenas noches, Antonio. Pues esa es la pregunta que les planteamos hoy a todos ustedes en nuestro barómetro. ¿Consideran una buena noticia la anulación de la imputación a la Infanta? Si su respuesta es sí, marca el 905-800-080. Para el no, el 905-800-081. Y para sus comentarios y sugerencias, nuestras dos vías de contacto, nuestro correo electrónico, el cascabelalgato.com. O como siempre, nuestro perfil en Twitter, arroba el cascabelgato. Anímense a participar. Bueno, pregunta que le voy a trasladar enseguida a nuestra invitada. Esperanza Aguirre, muy buenas noches. ¿Qué tal? Esperanza Aguirre, gracias por acompañarnos en el cascabelalgato. ¿Qué opina usted de esta desimputación de la Infanta Cristina? ¿La considera una buena noticia? Bueno, pues es que no conozco ni el auto por el cual se le imputaba, ni tampoco conozco las razones por las cuales se ha decidido, no sé si se dice desimputar o dejar sin efecto la imputación. No lo sé, no puedo opinar. Bueno, pues lo dejamos ahí. Luego cualquier cosa hablaremos. Bueno, ¿fue tan incendida esa discusión con el ministro Montoro ayer, como usted ha sugerido? Pero ha dicho usted que fue en el Comité Ejecutivo. Y no, en el Comité Ejecutivo todo se desarrolló de una forma versallesca. Rajoy tuvo una intervención fantástica. Donde dijo una serie de cosas que si hubiéramos sabido el 26 de abril, si lo hubieran dicho los miembros del gobierno que comparecieron, no hubiéramos tenido este fin de semana tan largo con el puente que hemos tenido con tanta preocupación, porque realmente aquella rueda de prensa yo creo que resultó un poquito deprimente. Bueno, pues Rajoy dijo con toda claridad, por ejemplo, que todos los países europeos, no todos los países del euro, todos los países europeos, todos sin excepción, habían modificado sus previsiones a la baja. Lo mismo que lo había hecho España. El viernes dio toda la impresión de que éramos nosotros los únicos, o prácticamente los únicos. Pues todos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, todos los demás. Y luego, pues explicó una serie de cuestiones que a mí personalmente me parecieron muy interesantes. Y en lo que se refiere a los impuestos, que es el punto en el que yo creo que valdría la pena considerar otra manera de reducir el déficit, que no fuera solo subir impuestos, sino que se explorara una fórmula para reducir los gastos, dijo que lo que se había enviado era a Bruselas una previsión diciendo que como máximo esta subida, que sobre el nivel que había dejado Zapatero, del marginal máximo al 46%, que no es bajo. Tenga usted en cuenta que Alemania, por ejemplo, es el 47% y que se ha subido al 52% y en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, pues al 56%, porque ellos han subido más su trama autonómico. Bueno, pues que en esa parte el momento, o sea, el tope máximo sería el 15%, y yo interpreté que eso quería decir que el presidente Rajoy no descartaba, no voy a decir bajar los impuestos, sino volverlos al lugar donde los dejó Zapatero, en el 14%, en lugar de ir hasta el 15%, como parecía que se había traslucido de la rueda de prensa del viernes último de abril. ¿Y Montoro está de acuerdo con eso? Yo no lo sé. Esto es lo que dijo Rajoy, que a él le gustaría no llegar hasta el 15%. Yo personalmente sugerí que, puesto que la Unión Europea nos ha dado más holgura para la reducción del déficit, lo cual yo no estoy segura de que sea una buena noticia, porque si lo que tenemos que hacer es reducir el déficit, pues a lo mejor si nos vamos al 4,5%, pues menos deuda, menos intereses, menos gasto, pero como nos dan una holgura hasta el 6,3%, yo sugerí que esa holgura la pudiéramos utilizar para no seguir subiendo los impuestos sobre el nivel que dejó Zapatero, sino devolverlo al lugar donde lo encontró este gobierno cuando llegó. Es verdad que cuando el gobierno subió los impuestos la primera vez, es decir, nada más llegar, yo misma dije a Rajoy no le gusta subir impuestos, le gusta lo mismo que a mí. O sea, nada lo ha tenido que hacer porque se ha encontrado con unas cuentas públicas muchísimo más descuadradas de lo que él creía, un déficit del 9, casi el 9, en vez de un déficit del 6, y si por tanto ha tenido que hacerlo, en cuanto pueda bajarlos, los bajará. Porque de hecho dijo que iba a ser una subida con carácter extraordinario, que solamente afectaría a los ejercicios del año 12 y del año 13. Entonces, claro, esta comparecencia del viernes 26 de abril, donde parecía que todo iba a ir mal, pues a mí me parece que estuvo muchísimo mejor el presidente, como estoy segura que lo hará mañana en el Parlamento, con una intervención que yo lamento que no se retransmitiera por los medios. Yo creo que estuvo verdaderamente muy bien Mariano Rajoy, que lo hará mañana en el Parlamento, muy convincente, sobre todo muy positivo y muy esperanzador con la economía española, que yo creo que es lo que nos hace falta. ¿Y por qué luego a las salidas cuando discute usted con el ministro de Hacienda? Bueno, porque el ministro de Hacienda y yo tenemos diferente punto de vista sobre la subida y la bajada de impuestos. Yo le dije, él dijo en el seno de la reunión, y yo no quise contestarle, que el gobierno primero de José María Aznar, del que yo había formado parte, no había bajado los impuestos hasta el tercer año. Bueno, si bien el mismo reconoció que sí había bajado el impuesto de sucesiones, el de donaciones, y había hecho desgrabaciones en la renta. Es verdad que la verdadera bajada fue en el 99, pero no se subió ningún impuesto. Y es que este gobierno, yo no sé si es verdad o no, pero hoy hay un periódico, hay varios periódicos que dicen que ha subido los impuestos 30 veces. Entonces, francamente, creo que se lo ha dicho ya el señor Draghi, que lo fácil es reducir el déficit subiendo los impuestos, que tenemos que explorar otras fórmulas para reducir el déficit, que todos estamos de acuerdo que es importante. Ahora hablamos de esas fórmulas, pero, señora Aguirre, ¿qué impuestos cree usted que deberían bajarse? No sé si espera hasta el 2015. Pero la renta, pero vamos a ver la renta. Si en el marginal, a partir de 52.000 euros, me parece que es el 47%, en Alemania, para llegar al tipo del 47%, hay que ganar, no me cite exacta porque no lo sé, pero creo que hay que ganar como unos 250.000. O sea, ¿es un disparate? ¿A un señor que gana 50.000 euros le quiten la mitad? El IRPF. ¿El impuesto de inversiones, por ejemplo, también? Bueno, yo, vamos a ver, es que otra cosa, por eso discutía con el señor Montoro. Otra cosa que yo discutía con él es que yo no he hecho más que bajar los impuestos en la Comunidad de Madrid. Cuando he podido y no subir ninguno, que era mi compromiso, en estos últimos años de crisis yo no me podía comprometer a bajarlos, pero sí a no subirlos. Y no los hemos subido en la Comunidad de Madrid. A mí subir impuestos no me gusta, y yo le decía que yo creía que a él tampoco le gustaba, pero que estaba empezando a ponerlo en duda. No se ha salido socialdemócrata el señor Montoro. Pues yo no lo creía, pero en fin, a los hechos me remito. Pero entonces hay que fijarnos en el horizonte del 2015 antes, pero ahora podría, en su opinión, ¿usted cree que ahora podría ya darse un paso en esa dirección? Evidente, lo dejó abierto ayer, con toda claridad, irse al año 14. Tenga usted en cuenta que la declaración de la renta del 14, o sea, lo que hay que pagar de impuesto de la renta en el 14, va en junio del 15. Tenemos elecciones locales en mayo del 15, y elecciones generales en octubre. El IBI, por ejemplo, pues también se paga en noviembre, justo antes o al mismo tiempo. La gente lo que quiere es ver que le van reduciendo el dinerito en la nómina. No son solamente las retenciones, uno puede poner la retención que quiera. La retención la elige el sujeto, no sé cómo se llama el sujeto... El contribuyente. Si usted quiere que le retengan poco, pues financia usted poco al Estado. Si quiere que le retengan mucho, pues pagará poco o a lo mejor le devuelve. Sí, pero ahora no es voluntario. Por lo que menciona con subidas de IVA que están ahogando a los pequeños empresarios y a los autónomos que están tratando de sostener este país y de sacar adelante sus propios negocios y que están oficiados. Sin embargo, el IVA está en casi todos los países europeos al mismo nivel. Sí, pero la gente tiene más renta disponible. Donde verdaderamente estamos muy altos, creo yo, ya estábamos muy altos con el gobierno Zapatero y ahora, pues sobre todo esos tramos de a partir de los 55.000 euros, quitarles la mitad, es que a mí me parece verdaderamente una barbaridad. Y ya llegar al marginal máximo del 52 y en algunos sitios el 56, el otro día me llegaba un mensaje de un muy conocido socialista que decía, acaba de aprobarse, no sé si sería verdad o broma, el tipo marginal del impuesto de la renta en Cuba. El 50%. Bueno, ¿y qué alternativas ofrece usted para evitar mantener esa subida del IRPF? O sea, ¿qué se puede hacer? Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer? Sí. ¿Qué debemos hacer? ¿Está clarísimo? ¿O qué se debería hacer? Sí. Si nos vamos a ir al máximo de déficit que nos permiten, pues ahí está la holgura. Pero además, es que yo creo que hay muchísimos gastos que se pueden y se deben reducir. ¿Cuál es? Pues todo el sector público, me refiero sector público a las empresas públicas, a las empresas gestionadas por organismos públicos, a la administración institucional, todo eso se puede y se debe reducir, privatizar o reducir. Y luego lo que son las duplicidades, el que haga lo mismo. Otro día estuve en un municipio importante, de una comunidad autónoma importante, donde había el distrito, el municipio, la comarca, la diputación provincial, el gobierno regional, el gobierno de España y el de la Unión Europea. ¿Pero cómo vamos a pagar eso? Asfixiándonos a impuestos. Pues es imposible. Y luego, todos esos, seguro que en todos esos organismos había un concejal o un diputado, lo que sea, de sanidad. Pero si la sanidad es de la comunidad autónoma, ¿por qué se tienen que ocupar de eso los ayuntamientos, las comarcas, las diputaciones? Que no. Tenemos que atribuir claramente la competencia a quien la tenga que tener y los demás no pueden dedicarse a eso. Pero, pero, doña Esperanza, que yo convulgo con ese discurso y además lo hago. Se lo suscribimos, ¿verdad? Yo creo que son factores. Pero tiene un problema, que es que tengo la sensación de que no lo comparten sus compañeros del PP ni sus adversarios del PSOE. ¿Por qué? Pues porque al final, naturalmente, es quitarles el chollo a muchos. Pesebres. El pesebre a los partidos políticos. Claro. Es decir, que a mí me parece que su discurso está muy bien, pero tendría que desarrollar una amplísima labor de pedagogía didáctica para convencer primero a los suyos y luego a los contrarios. Ya, yo personalmente creo que en el ADN de nuestro partido está bajar los impuestos todo lo posible y desde luego no subirlos. Digo lo de la poda de la administración. Y por lo tanto, la poda de la administración, pues, hoy escuchaba una conferencia en la Fundación Euroamérica del secretario de Estado de Comercio y decía que el sector privado se ha ajustado de una manera extraordinaria. Tenía una deuda de más de 200.000 millones de euros y la ha dejado reducida a prácticamente 30.000. Pues, nosotros tendremos que ajustarnos igual. Todas las empresas, el gasto administrativo, el gasto interno en la administración de sus cosas la han tenido que reducir. Pues, los poderes públicos tendrán que reducirlo también. A mí, los últimos años de la Comunidad de Madrid, que ya no eran años de bonanza, como me tocó vivir por suerte y pude construir 12 hospitales y hacer las escuelas públicas bilingües y hacer 200 kilómetros de metro, no. Tuve que empezar a adelgazar y a reducir y suprimimos entonces, pues, me parece que eran 600 y pico millones de euros en gasto de administración. ¿Ha compensado, por ejemplo, la recaudación de ingresos en función de la subida del IRPF o no, en virtud de lo que ha obrado el de negativo para la economía? Pero si es que por un punto de vista de 2.000 y pico millones más de recaudación. Por eso digo, ¿eso compensa en una economía de alicaída como la nuestra? Pero vamos a ver si este último año se ha aumentado la deuda más que nunca en la historia. Sí, por cierto, no. Pero, no, pero, yo lo que quería decir... No, porque eso no cuenta, bueno, como deuda sí cuenta. No me hagan ustedes debates paralelos. Es que la nuestra invitada que responda. No se pregunten. No me acuerdo lo que quería decir. No, estaba hablando de la deuda, que ha aumentado la deuda. Sí. No, yo quería decir que, bueno, me ha tocado administrar la Comunidad de Madrid en épocas de bonanza y en épocas de escasez. Pero, no, ah, ya sé lo que quería decir. Las bajadas de impuestos, la gente cree que se corresponden con bajadas en la recaudación y no es así. Fíjese, el impuesto de sucesiones y donaciones, la última vez que se cobró íntegro en la Comunidad de Madrid, se recaudaron por ese concepto 610 millones de euros. El último año del que hay datos, que me parece, del que yo los tengo, que es el 11, no sé si es el 11 o el 12, por esos impuestos, sucesiones y donaciones que están al 1% en vez de al 34 que estaban, se recaudaron 480 millones de euros. ¿Por qué? Preguntaba usted por la renta. Pues porque muchísima más gente declaró las cifras reales de una sucesión, porque muchos padres donaron a sus hijos, porque cuando hay un tipo bajo, la gente está muy dispuesta a pagar los impuestos. Y en la renta en la Comunidad de Madrid, como somos la única comunidad que ha decidido mantener la supresión del impuesto de patrimonio, pues hay mucha gente de otras comunidades autónomas que viene aquí y paga aquí la renta. Y por eso estamos recaudando en renta bastante más. En comparación a Andalucía, por ejemplo, Cataluña, entre otras, se pagan mucho menos impuestos a la Comunidad de Madrid. Usted propone privatizar empresas públicas, vender empresas públicas. Quedan poquitas, de verdad. La esperanza queda a AENA. Quedan muchísimas. Bueno, bueno, no sé, pero vendibles a AENA, las bancarias y apuestas del Estado. No sé si alguna más. Solo con cerrarlas ya ganábamos 4.000. No, no, pero yo me refiero a las que podrían ser objeto de deseo desde el punto de vista de la inversión. No, no, no. Objeto del deseo son muchísimos. Yo creo que todas las empresas públicas, sin excepción, deben al menos ser evaluadas sin prejuicios y en lo posible privatizadas. Todas, sin excepción. Hoy me decía una compañera de ustedes en la radio esta mañana, pero oiga, ¿usted cree que es buen momento para vender el año pasado? Bueno, a mí me ocurrió con el canal de Isabel II, que lo tenemos ahí en la rampa de salida para vender las acciones, que no hemos encontrado ofertas por lo que consideramos que es el valor que los auditores han dado a la sociedad, pero al menos hay que ponerlo a la venta y si no se llega a ese tope, pues la subasta puede quedar desierta, no pasa nada y sin embargo es bueno que la gente sepa, incluso los gestores mientras es pública, que sepa que eso está puesto en evaluación en las auditoras o en las compañías que sean. Señora Aguirre, yo creo que tengo la sensación de que usted le está haciendo una enmienda casi a la totalidad, a la política económica que ha hecho el gobierno de su partido, porque al final de su discurso yo deduzco que usted hubiera preferido que se acabaran primero con lo que bautizó felizmente como mamandurrias y después se hubieran aplicado los recortes en capítulos como educación o sanidad. ¿Me equivoco en esa apreciación? No, no, pero yo es que tengo que negar la mayor desde el principio. Yo no hago una enmienda a la totalidad a la política de mi partido y segundo, no ha habido recortes en sanidad ni en educación que afecten a lo que el servicio tiene que ser. Caso de sanidad universal, gratuito y de la máxima calidad. Caso de educación gratuito en los tramos obligatorios de 3 a 16 y muy barato como es la universidad de los 18 a los 20 y tantos y desde que un niño nace hasta los 3 años pues ahí no lo podemos dar gratuito porque es verdaderamente muy caro al contribuyente. Yo tengo dos preguntas que le traslado de la calle ambas. Bueno, aparte de que a mí también me interesan pero me lo han pedido que se lo pregunte. La primera se refiere al concepto de lealtad. Hay quien piensa que contradecir públicamente al ministro de Hacienda en una medida tan impopular como subir impuestos es una deslealtad al partido al que uno pertenece y hay quien piensa por ejemplo yo que uno tiene que ser leal primero a sí mismo y después a sus ideas y a las ideas que ha defendido públicamente antes que al partido en el que milita. Yo le pregunto ¿usted se encuentra con ese conflicto de lealtades? En absoluto. A mí me parece que la lealtad es justamente decir lo que uno piensa y lo que uno cree que es bueno para España en cualquier foro. Eso es lealtad. Los yes man a mí la verdad no me interesan ni los yes woman tampoco. Pues esto es algo que se practica poco en la política española. Estaría muy bien que se practiquen. Es que me he olvidado de contestar a lo de las mamandurrias. Eso era de Camman. Es que es una frase que yo tomé de Camman y sí. Es verdad. El último año que yo estuve al frente de la Comunidad de Madrid es verdad que redujimos a cero las subvenciones a partidos políticos, a patronales y a sindicatos. Que en años anteriores se dieron cantidades importantes es cierto. Pero no hubo más remedio que suprimirlo porque estamos obligados a prestar una serie de servicios esenciales como sanidad, como educación, unas subvenciones al transporte de mil millones de euros, otras subvenciones a las universidades de otros mil millones de euros y una serie de gastos que hay que afrontar y que sin embargo esos no son obligatorios. Pero la pregunta que se hace mucha gente en la calle sea de derechas, de izquierdas, da igual, es por qué no se ha empezado, por qué no ha empezado el gobierno del señor Rajoy por ahí, por acabar con las duplicidades, triplicidades, por lo que ha explicado usted y ha dicho que no se hace... Ha venido a decir lo que el refrán que Zamora no se tomó en una hora, ¿no? Ha dicho que no habían tenido tiempo y que presentarán el proyecto de reforma de las administraciones públicas en breve. Y la segunda pregunta que yo tenía se refería precisamente al concepto de liberal, de política liberal que usted encarna, que alguien en algún momento pudo pensar que encarnaba el Partido Popular pero que a la luz de lo que está haciendo desde que llegó al gobierno pues es evidente que no hay liberales en el gobierno del Partido Popular que no creen en el liberalismo, que no lo practican y mucha gente se pregunta si tiene usted intención de liderar algún proyecto liberal o de encabezar alguna alternativa liberal dentro del PP, en fin, de representar de alguna manera a los que nos consideramos liberales y nos sentimos absolutamente huérfanos en este PP, la verdad. Yo siempre dentro del PP he pertenecido al ala más liberal, que duda cabe, pero nunca hemos sido mayoría, o sea que... No, pero es que ahora son nadie, excepto usted, en el gobierno no hay nadie. No, 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 bueno, en el gobierno yo creo que hay más de uno, lo que pasa que el gobierno ha cogido la gobernación de España en momentos muy duros y yo estoy convencida que a Rajoy no le gusta nada subir los impuestos, lo sé, me consta. O sea que usted no tiene intención de liderar nada ni de hacer nada ni de... Yo que he dado un paso atrás no he hecho nada. A ver, Carmen, no le dicen en caja. Ahí lo de lo haces, pues nada, oiga. Eso por qué te ríes, Jaime. Por qué te ríes, se empatear con impulso. Ah, bueno, eso sí, lo hacen los mexicanos, lo dicen, yo tomo un paso atrás para lanzarme. Al hilo de lo anterior que decía, vamos a ver, vamos a la hipótesis de que efectivamente Mariano Rajoy se encontró con una situación, bueno, pues bastante más dramática de lo que habían dicho que... Bueno, cómo estaban las cuentas públicas, de hecho del 6 y luego pasó al 9 y pico a los 3 o 4 meses. Vamos a suponer que eso fuera así y que obviamente en 3 o 4 meses pues no se cierran las empresas públicas, no se cierran los organismos, no se venden las cosas, no se reducen los alcaldes, no se cierran municipios. Bueno, vale. Entonces, vamos a dar por hipótesis válida que en ese momento había que subir el IRPF por que no era tanto la recaudación como decirle a Europa que estabas dispuesto a hacer cosas y tal. Lo que ya se entiende peor es que en este momento después de año y medio ya no haya dado tiempo a cerrar ni a, en fin, ni a tomar, a hacer un plan un poco más en serio de lo que es reducir la administración aunque para muchas cosas hace falta el Partido Socialista como estamos viendo en la Comunidad de Madrid que quiere reducir los diputados de la Asamblea y no hay forma porque se niegan porque claro, son 20 o 30 puestos que pierden para repartirse entre ellos. Entonces, claro, desde ese punto de vista ahora dicen que lo van a hacer pero ¿usted realmente cree que hay voluntad política de reducir todo lo que son los gastos de tener contentos aunque hayan reducido pero tener contentos a los sindicatos o más o menos estabilizados? Se ha reducido el 40% Sí, pero bueno muchos pensamos muchos pensamos que sobra el 100% A mí todavía me parece que sobra todo ¿Realmente ve voluntad política incluso en los casos en que se necesita al Partido Socialista? Porque claro, ya después de año y medio ya no nos pueden decir que ahora tiene 186 diputados del Partido Popular Bueno, lo que tiene que hacer no es el PP no es el PSOE Carmen Es el PP Bueno, pero me gustaría saber si la señora Kirra cree que hay voluntad política de hacerlo Vamos a ver yo en diciembre del año 11 yo no hubiera subido los impuestos directos yo no me acordaba de que lo había dicho pero ayer Antonio Basagüiti me recordó que en la última reunión que tuvimos en julio del 2012 con Mariano Rajoy los presidentes autonómicos y del partido yo dije yo no habría subido los impuestos directos porque creo que la gente le genera desconfianza el que le hagan esta subida justamente de las retenciones al principio y luego del impuesto que tiene que pagar yo hubiera comenzado pues por mirar todas aquellas cuestiones que en gastos se hubieran podido reducir que duda cabe incluso creo que teníamos que haberlo tenido pensado y preparado desde antes de llegar al gobierno porque estaba claro que el gobierno de Zapatero era una catástrofe y que iba a ganar las elecciones el partido popular por lo tanto yo sí echo de menos que se explore esa forma de reducir el déficit que no pasa por subir impuestos sino que pasa por reducir los gastos que ahora van en serio yo estoy convencida de que sí pregunta rápida es que se nos va el tiempo yo he pactado hasta y media con los remitados y la promesa es así la sacrificante claridad que usted utiliza o sea fuera de la y con la misma claridad yo le quiero hacer una pregunta que quizás sea dura usted adquirió un compromiso con los ciudadanos de la comunidad de Madrid y expuso unas razones muy serias muy graves que entendimos todos dice que dio un paso atrás pero parece que ahora está usted dando una serie de pasos adelante y su gran compromiso era con los ciudadanos de la comunidad de Madrid no siente en un momento determinado que esos ciudadanos le puedan decir oiga su primer compromiso era con nosotros vamos a ver yo me presenté encabezando una lista del partido popular con un programa programa que me he preocupado y ocupado de que se cumpla y la manera mejor de cumplir ese programa a lo largo de toda la legislatura sabiendo que yo creo que 30 años de política son suficientes los míos 30 años en la primera fila de la política es la solución que yo adopté si yo hubiera seguido hasta bueno pues lo que se suele hacer mediada la legislatura un poquito más y cuando usted alguien como usted en un programa me hubiera preguntado señor Aguirre ¿se va usted a volver a presentar en el 15? y yo como no acostumbro a mentir le hubiera dicho pues no bueno se hubiera organizado bastante follón por eso yo pensé no se va a presentar en el 15 no 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 acaba de despejar una duda que no que no que no yo es que la veo en plena forma y me encanta de la recuperada pero vamos a ver yo lo que hago vamos a ver yo cuando me fui dije yo no dejo la política la política es mi vida yo no voy a estar en la primera fila pero escribo en los periódicos hablo por la radio y creo que puedo opinar porque bueno pues tengo una opinión tan respetable como la de los demás ¿y sigue siendo presidenta del Partido Popular de Madrid? claro Gonzalo que no le gustaban las bicefalias pero bueno claro que no me gustaban las bicefalias pero es que cuando yo percibí que lo que iba a haber era una bicefalia de posible choque preferí una bicefalia en la misma dirección lo que le quería preguntar lo que le quería preguntar a mí me ha quedado claro que me ha quedado claro que usted no cazaría como talento a Montoro en estos momentos porque le ha dado según para qué según para qué para mí se da la impresión de que no y no sé si tiene usted un candidato bueno en este sentido para bajar impuestos Montoro no le quería preguntar sobre la oportunidad de sus palabras es decir usted el día antes de decidir salir con esta frase sabe ¿qué frase? perdón pues con las críticas a Montoro a la bajada de preso con lo que estamos ocupando esta tertulia desde que hemos empezado de lo que dice la prensa a lo que usted diga ¿qué he dicho yo? que a usted le choque pregúnteme que le explique alguna cosa que yo haya dicho que esperanza que recritique una medida del ministro de Hacienda tiene déjeme un segundo yo no he criticado ninguna medida del ministro de Hacienda yo lo que he dicho sí, sí lo ha hecho no señor lo que yo he dicho es que yo no lo hubiera hecho subir impuestos y lo segundo que he dicho es que el presidente del gobierno estuvo brillantísimo ayer explicando lo que España ha presentado ante la Unión Europea que es lástima que no lo hubieran hecho el primer día y que puesto que nos habían dado una mayor holgura en el déficit mi opinión exprese mi opinión yo no he expresado ninguna crítica para nadie es un secreto que yo estoy en contra de la subida de impuestos si si yo soy de las personas que más hablan en la política española repasado lo obvio no, no, lo obvio no es que usted parte de la base yo he criticado a alguien y yo no he criticado a nadie y dice usted porque usted lo que ha dicho pues lo que yo he dicho es lo que le acabo de decir bueno, ¿puedo? parto de la base de una declaración suya no es una declaración cualquiera y tiene peso en el Partido Popular de hecho muy agradecida de hecho no, lo estamos viendo estamos hablando de esto y supongo que usted lo sabe antes de hacerla entonces pregunto si lo sabe si le da igual que yo haya dicho que no me gustan las subidas de impuestos claro, tiene una repercusión usted lo sabe toda España lo sabe ¿usted cree que alguien en España piensa que yo soy partida de subir impuestos? pero entonces ¿qué hacemos hablando de este asunto? no sé, no tengo ni idea de lo que usted hablando de este asunto yo le digo lo que yo pienso una cosa es lo que usted piensa en su casa y otra es una declaración pública hecha en un momento determinado pero ¿qué declaración pública ha hecho yo? yo dije no, se lo voy a contar porque es que usted habla de oídas yo en la COPE el martes pasado dije la rueda de prensa del gobierno del día 26 ha producido una sensación de desolación en toda España y a mí lo que más me ha chocado es escuchar a los analistas a las tertulias decir que no hay alternativa es evidente que la alternativa no es el partido socialista que es el que nos ha conducido a la situación en la que estamos ahora y hago un paréntesis por eso me alegro mucho de que Mariano Rajoy haya dicho que dijo también ayer en la ejecutiva que puede pactarse todo salvo volver a la política que nos ha llevado a donde estamos en economía y dije tampoco la alternativa puede ser izquierda unida izquierda unida ya sabemos en donde está en prácticamente en fin este alcalde de Marina Leda los antisistemas esto no es la democracia creo yo la alternativa es aplicar el programa del PP y ese programa del PP pasa por reducir en todo lo posible los costes de la administración pública sector público etc y no subir los impuestos eso es lo que yo he dicho usted eso lo interpreta como una crítica yo no he escuchado que al ministro le gustaba subir los impuestos o que le gustaba más que a usted le he oído decir que al ministro le gustaba subir los impuestos yo soy su compañero del partido dice usted esto de mí tendría un problema pero si a usted le gusta oiga entre gustos no hay nada escrito eso no es una crítica eso no es una crítica esto Montoro es una opinión a mí me gusta subir los impuestos cero lo mismo que a Mariano Rajoy bueno vamos a hablar nos quedan cinco minutos exacto me voy de la crisis económica porque en este país hay otras crisis que no son económicas y más profundas y a lo mejor más irreversibles pregunta concreta habida cuenta es mi opinión de que nos hemos pasado de vueltas en el proceso de descentralización habría otra vez que volver a centralizar algunas cuestiones claves justicia sanidad educación y la segunda pregunta es no 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 yo contesto una porque no se me olvida vale si yo ya lo dije cuando era presidenta de la comunidad de Madrid que no tenía ningún sentido que la justicia se lo dije a usted me parece en un programa que se supone que es una responsabilidad nacional estuviera en manos por una parte del gobierno de la nación como es lógico jueces fiscales secretarios dependen del gobierno de la nación y que lo que se llama la administración de la administración de justicia estuviera en manos de las comunidades autónomas que por cierto a Madrid le ha costado de 50 a 600 millones de euros de su vida claro que sí la justicia en el abril del 2012 la primera entrevista que como presidenta de la comunidad tuve con el presidente del gobierno le dije a la salida hice una rueda de prensa y le dije con toda claridad que a mí me parecía que si queríamos reducir el déficit teníamos que ir a reducir la administración y había competencias duplicadas triplicadas incluso propuse que devolviéramos la educación y la justicia al gobierno de la nación hablando de justicia me cuelo la segunda pregunta también tiene que ver con el modelo de estado dado que hay algunos territorios que están demostrando muy poquita lealtad constitucional sería usted partidaria de reformar la constitución pero precisamente para blindar hacer más fuerte a la constitución frente al desafío de los que no son muy leales yo creo que la constitución es muy clarita y lo que hace falta es aplicarla y que no se pueden aprobar leyes me da igual el estatuto de Cataluña u otras leyes que están en contra de la constitución y por lo tanto pues a mí lo que me parece es que la ley está para ser aplicada lo que más les choca a los anglosajones respecto de España es que aquí no haya esa sensación de que la ley es fundamental cumplirla en todos sus apartados hablando de justicia hoy la audiencia nacional ha decidido conceder tres días de permiso parlamentario a Valentín Lasarte el asesino permiso penitenciario perdón permiso penitenciario a Valentín Lasarte el asesino de su compañero Gregorio Ordóñez y amigo de algunos nosotros Gregorio Ordóñez y yo todavía estoy esperando que algún destacado miembro del Partido Popular en activo en el gobierno por ejemplo diga algo porque nadie ha dicho nada de esto le pregunto qué le parece a usted esta decisión y qué le parece que Bolinaga siga libre porque presuntamente estaba moribundo y va a cumplirse un año de libertad de este secuestrador torturador asesino y nadie hace nada para que vuelva a la cárcel empezando por lo último el día 23 de agosto en un acto que hubo cuando se hizo pública la decisión del gobierno respecto a la libertad condicional no me acuerdo si era libertad condicional o otra figura jurídica yo manifesté que posiblemente era legal todo lo que estaba haciendo el gobierno pero que también era legal no haber tomado esa decisión y que yo personalmente estoy en lo segundo a mí no me parece lógico lo que en su momento se hizo con Bolinaga cáncer tenemos muchas personas yo entre ellas en fin no sé cuál será la situación de la enfermedad de Bolinaga pero no parece que sea moribundo no lo sé pero en todo caso hay muchos pelados que mueren en la cárcel y que no tienen crímenes tan graves como los que tienen estos señores los dos el argumento de uno me vale para el otro o sea que usted no le habría usted habría dicho algo usted protesta por la yo no yo qué quiere que le diga a mí me parece indignante para las víctimas este tipo de cosas bueno pues una pregunta más para concluir porque hemos prometido que antes de inmediato concluíamos y ve usted ahora mismo son las 22 26 minutos cumple usted muy bien su palabra pues le voy a preguntar listas abiertas usted es partidaria lo ha dicho muchas veces yo soy partidaria de las circunscripciones uninominales es decir y de hecho en la comunidad de madrid ya cuando yo era presidenta lo propusimos pasar al sistema alemán además de reducir el número de diputados elegir a los diputados de dos formas unos en lista de partido cerrada y bloqueada y otros en circunscripciones de manera que sea el voto de los ciudadanos el que se tenga más en cuenta que el dedo del que pone en la lista ya le digo que yo soy de las que ha puesto gente esa dedo en la lista o sea que no estoy indicando a nadie lo que digo es que en un momento de desafección hacia los políticos lo primero que tenemos que hacer en mi opinión es acercarse los elegidos a los electores que lo que hacen los elegidos se sientan de alguna manera vigilados vamos a decir por los electores que no les importe tanto gustar al que hace la lista aunque sea yo como que estén contentos aquellos a los que ellos representan ¿y primarias? ¿sería usted particular en el PP? yo sí yo creo que primarias pues es una fórmula que ha dado muy buen resultado entiendo que bueno pues que haya muchas personas que opinen que no pero yo creo que tanto en los Estados Unidos como últimamente en Francia también en Inglaterra o sea que voten los militantes yo no sería tan partidaria como el partido socialista de que vote todo el que quiera porque hoy me apunto yo a lo mejor voto a uno que no yo sí soy partidaria que los militantes que para eso están militando en el partido todos los militantes puedan elegir al candidato que quieren que se presente a un ayuntamiento a una comunidad autónoma o que encabece la lista del gobierno de la nación ¿por qué no? Esperanza que le agradezco su presencia en el cascaba el gato gracias por acompañarnos a usted don Antonio muchas gracias y hasta una próxima ocasión que espero que no sea tan que sea más pronto que tarde será un placer recibir cuatro meses o cinco de vez en cuando está bien que se hable con esa libertad y en fin con esa independencia de criterio con la que usted habla y aquí lo hemos comentado también en otras ocasiones así que le agradezco su presencia muchas gracias buenas noches esperanza gracias